Con el objetivo de sumarse al desarrollo de las acciones que propenden mejorar y conservar los recursos naturales en el departamento de Boyacá, nace el reto Siembra su Merced, un árbol por cada habitante. Consiste básicamente en generar un objetivo de conciencia ambiental para que le volvamos algo a la madre naturaleza. Hemos sido beneficiados todos los días con el privilegio de existir en este territorio de paz, de tener todo el bienestar en temas hídricos, de aire, somos privilegiados en tener la oportunidad de crecer en este territorio. En el marco del Año del Agua y del Ambiente, se pretende que cada Boyacén se le retribuya de alguna manera a la naturaleza, que en este caso, con la siembra de árboles nativos, se generarán beneficios hídricos y de oxígeno para el mejoramiento de la calidad de vida de cada una de las personas que participan de la iniciativa y de la comunidad en general. Nos interconectamos con las 123 alcaldías del departamento, con los IDEA, que son los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental. Allí participan los boyacenses con ese corazón ambientalista, con esa bondad del verde naturaleza para ponerla al servicio de su comunidad. Y con ello ya llegamos a unos acuerdos de saber qué material vegetal necesitan, obviamente acorde a las condiciones naturales y nativas del sector. No solamente se trata de una actividad de reforestación o de restauración activa, sino de apadrinamiento, es decir, que la persona que participe de la actividad puesta en marcha desde hace más de un mes asuma un compromiso individual que demuestre el amor y el compromiso por el territorio y la vida.